Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a descubrir un nuevo personaje aquí en el canal. Vamos a hacer la camaradería de Zamas, que lo tenemos aquí, lo tenemos ya completado y vamos a darle caña a la camaradería de mi compañero Zamas. Os voy a enseñar la camaradería de todos los personajes, vamos a ir poquito a poco, pero lo vamos a ejecutar y os voy a decir todo aquello que podéis ganar con nuestro querido personaje Zamas de Dragon Ball Super. Así que prepara, toma asiento, dale al botón de like, suscríbete, activa la campanita porque esto empieza. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Para nuestro querido compañero Zamas es que vamos a consultar la camaradería y que hay que subirla al tope. Veis que lo tenemos ahí subido al máximo, ¿no? Una vez subamos casi toda la camaradería de Zamas, vamos a conseguir un objeto que os va a gustar mucho, que es la camiseta de Zamas. Eso es algo tremendamente increíble. Tengo tanta ropa, madre mía, que llegar a la camiseta es también algo curioso. Tenemos aquí la camiseta de Zamas, ¿vale? Que cuando tengáis casi completa la camaradería nos la van a dar. Es una camiseta sin más con el logo de Zamas, tampoco tiene mucha trascendencia. Pero ahora vamos a pelear con él porque nos va a dar, y esto es importante, ¿vale? Nos va a dar, y esto es bastante, bastante tocho, vamos a cambiar la webcam, nos va a dar un personaje nuevo. Una habilidad nueva de festival con Zamasu que vamos a tener que desbloquear aquí. Para ello vamos a tener que luchar contra él. Y lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos a pelear y luego vamos a probar a Zamasu. Mark Yoshin versus Zamasu en el cielo. Espectacular, gente. Espectacular que Dragon Ball Z 1 vs 2 siga trayendo contenido. ¿Qué queréis que os diga? Es que no os puedo mentir, no os puedo decir lo contrario. ¿Qué queréis que os diga, gente? Ahí tenemos. Vale. Vale, ahí está. Ahí se te llegó a dar, compañero. Uh, me has parado el Ultra Instinto, ¿eh? Pégame, pégame, pégame. Vale. Con el Ultra Instinto vamos mejor, ¿eh? Vale, tampoco te pongas Zamas... Tampoco te pongas tontito, Zamas. Vale. Tampoco te pongas tontito. Perfecto. Perfecto. Lo hemos eliminado. Yo creo que bastante bien. Bastante, bastante bien. Ganamos, lógicamente. Ganamos, lógicamente. Y ahora va a haber una secuencia. Una secuencia bastante importante donde vamos a ver qué es lo que nos van a regalar, ¿no? Qué es lo que nos van a dar en este fantástico mega hiperevento que a mí personalmente el Festival de los Universos me tiene loco. El Festival de los Universos a mí me tiene... Tengo mi perra ahí, vale. El Festival de los Universos a mí me tiene completamente loco. Me gusta bastante. Es algo en lo cual disfruto muchísimo. Disfruto mucho con el Festival de los Universos. Os lo tengo que decir. He perdido contra alguien mortal. No obstante, si es eso, has ocultado el verdadero alcance de tu poder. Qué fuerza tan magnífica. Pero eso me hace preguntar... ¿Por qué eres mortal? Alguien de tu calibre no puede sentir satisfacción con una forma tan frágil. Si usamos las Super Bolas de Dragón para cambiar tu tipo de cuerpo con el Kaioshin del Tiempo, entonces... ¿Qué? ¿Te ni hagas? Ridículo. Ahora puedes seleccionar el traje de la ropa Kaioshin 2 de Zamas en la pantalla de selección de personaje. Es necesario comprar contenido descargable para poder seleccionar este traje. Esto es ya algo, como estáis viendo, brutal. ¿Qué os parece si nos vamos a ver un poquito esta habilidad que tenemos de Zamas? Y vamos a ver qué tal se nos da. Bien, gente. Nos hemos venido a las ruinas y nos hemos venido al modo foto para ver la habilidad de Zamas. Vamos a mirar la habilidad de Zamas, que es del Festival. Vale, ruptura instantánea. Vale, voy a tener que... Estado de la IA. Vale. Quiero que me pegue. Pero no pega. Vale. Vamos a ver. Ahora sí, ¿eh? Ahora. Ahora tenéis la habilidad. Oye, está guapa, ¿eh? Está bastante chula, ¿eh? La habéis visto, ¿no? La habéis visto. Pues... Yo creo que no queda más que irnos a pelear un combate contra Trunks. Podría estar bastante bien. Y ver si esta habilidad realmente, este personaje, este stack de personaje nuevo, es realmente efectiva en Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos que ver su efectividad. Si realmente esto es efectivo o no. Y para ello, nos tenemos que ir a Dragon Ball Xenoverse 2 a combatir uno versus uno. Es indispensable. No queda otra. Tenemos que hacerlo, gente. Y en el canal, esto se va a hacer. Os voy a enseñar todo lo posible en Dragon Ball Xenoverse 2, porque yo confío en vosotros, Saiyans, y yo confío en que vamos a continuar subiendo el contenido posible en Dragon Ball. Por supuesto, vamos a darle combate libre y vamos a darle caña, pero vamos. Pero caña de España, como digo yo, ¿no? Bueno, vamos a seleccionar a Zamasu, que está por aquí. Como veis, tiene dos stacks, ropa dos, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir a Trunks del futuro, que está por aquí. Podríamos ponerle este traje. Y lógicamente nos vamos a ir al futuro en ruinas. Vamos a ver si puedo utilizar la habilidad contra Trunks. Es una habilidad que se puede, yo creo que utilizar bien. O sea, no hay problema para utilizarla, pero hay que saber combinarla. Eso sí que es verdad, que hay que saber combinarla. Vale. No pega ni para atrás este, jamás, ¿eh? Voy a darle un poquito. Bueno, 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 bueno. Vale, voy a ir haciéndole combos. Quiero darle la ruptura instantánea, si me viene a pegar. Pero es listo, ¿eh? Le he quitado media barra, ¿eh? Buah, lo he fulminado. Si es que lo he fulminado, bro. Esta habilidad me gusta, la verdad. He de decir que esta habilidad me gusta. Chicos, me ha durado 55 segundos el combate. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. Y, por supuesto, canal secundario oficial, que tenemos ya emitiendo la serie de Uncharted. Hemos subido la serie de Spider-Man 2. Vamos a subir Robocop. Estamos con Assassin's Creed Mirage, que eso es bastante importante. Instant Gaming para juegos muy baratos, incluso juegos de Dragon Ball. Ayudaréis al canal si os vais al link de Instant Gaming de abajo. Me pedís petición de amistad. Compráis juegos. Realmente va a ser increíble. Me vais a ayudar muchísimo. Y nada, Saiyans. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.